¡Muy buenas amigos! Amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque traigo una noticia bastante curiosa y es que a partir del 1 de agosto la aplicación Astring para emitir vídeos en Playstation 4 dejará de usarse desaparecerá de Playstation 4 ¿Por qué? Muy sencillo Bueno, pues IBM compró Astring y parece ser que no ha llegado a un acuerdo con Sony para poder emitir desde la consola Dicho esto, nos quedan 3 aplicaciones para poder emitir que son Youtube, Dailymotion y Twitch Nos quitan una Habrá gente que esté acostumbrada a usar Astring para emitir su vídeo pero tendrán que acostumbrarse a emitir con otras Esto es lo que hay Pero bueno, dicho esto Simple y llanamente es eso que IBM compró Astring hace no mucho y debe ser que no ha llegado a un acuerdo y cuando se ha acabado el contrato han pegado el hachazo y a tomar por culo Puede ser que salgan otras plataformas otras aplicaciones en un futuro donde nos dejen emitir No pasa nada Tenemos otras 3 Que le den por culo a Astring Y si estáis usando Astring Usad las demás que tampoco pasa nada Un saludito Like, le da ya, suscribirse Nos vemos en la siguiente Y ya sabéis que si sale alguna noticia o alguna cosa Bueno, pues seguiremos informando Acordaos A partir del 1 de agosto Ya no se podrá usar ¿Vale? Bueno, Ale Con Dios ¡Adiós! I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want the attraction When I'm at the club ¡What the stars! ¡Tip! ¡Adiós! Add-o